Lola ¿Qué te pasa, hija de mi vida? Madre mía, ¿qué me va a pasar? Tengo el novio allá en la guerra Madre mía, lo van a matar Traigo el novio allá en la guerra Madre mía, lo van a matar Ay, Lolita, yo me estoy muriendo Tú solita me puedes curar El remedio en la mano lo tienes Ay, Lolita, no me hagas pena Si tus padres a mí no me quieren No, cerraremos puertes y palpuntes, ¿cómo era? Si no me quieren Ay, cómo era eso, mira, hasta ahora salió medio ese cachillo Pero otro ya no me recuerdo Pero era una canción así Muy bonita, era muy bonita ¿És muy triste? ¿Qué? ¿És muy triste? Sí, sí, eso es Si tus padres a mí no me quiero Y cerraremos puertas y balcones Y juntaremos los dos corazones Formaremos cadenas de amor A las puertas del cuartel Ya, de estando la coronela a la puerta del cuartel Estando la coronela a la puerta del cuartel Esa es la coronela a la puerta del cuartel El teniente a tu coronel El teniente le dice Señora, que ya guardo usted Yo aguardo a mi marido a todo Un placer de comer a tonal Esperando que saliera el teniente coronel Sale el teniente y le dice Señora, que aguarda usted Yo aguardo a mi marido alto rubio como usted A su marido, señora De mi regimiento es Lo mataron allá en Francia A la puerta del cuartel Mataron siete franceses Caballeros treinta y tres Y en el testamento llega que Me case con usted Ay, eso sí que no lo hago Ni lo hago ni lo haré Siete años he esperado ya Truncia te esperaré A los catorce no viene Monjita me meteré Y para un hijo que tengo de Flaire lo estudiaré Y si no quieres ser Flaire Que vaya a servir al rey Que en ello murió su padre justo Es que muera él Aquí termina la historia De esta infeliz mujer Hablando con su marido Sin lo poder conocer Hablando con su marido Sin lo poder conocer Yo sabía mucho pero Está cantada más buena No, no ha visto No, como por vos Son de los que vais Cantar más Pues no sé Ah, pero igual no sé Eso también lo sabe Eso no lo sabe Sería pero hubo igual no sé Chever la declaración Y claro la declaración De esta infeliz mujer Gracias por ver el video.